Buenos días Todavía... Ay, apenas ya son las 12 Ya no son días Cambiaron el horario por si no sabían Ya cambiaron el horario Apenas son las 12 Apenas son las 12 Pero ahorita serían la 1 Vamos a ir al mall a comer Cesar quiere Chinese food Pues esta trenza Pero siento como que lo mando Se me queda Santiago está enfadado Oh, thank you ¿Me he escuchado en mi bolsa? Se me había olvidado mi máscara Pero anyways, ya nos vamos Sunday Fun Day El primero de noviembre Y van a cumplir Santiago Once meses Y andamos en el mall Los niños andan en los juegos Míralo Oh, mi bebé ¡Ay! 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 Van a subir a otro los tres Look at me Yeah Guardis Toma Emily Look at me Guardis Toma I need the baby I need the baby to look up here Guardis Guardis Toma 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 I'm putting my blanket on the floor On the floor and The baby is just like Yeah I'm gonna go with me And I'm recording him Oh, I need to see those pink shoes Those are my nudes She probably likes to see that of me Ahahahah Maybe a good fell Ahah Baby Baby Oh Oh ¿Quieres alguien al menos de tu chat? ¡Papica esa! Oh ¿Quieres alguien al menos de tu hablar? ¿Es el lugar obviamente? ¿Puedo ver? ¿Qué está lleno? ¿Qué es? ¿Puede? 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 Me gusta mi blanquete. Este es mi blanquete de la puerta. Este es mi blanquete de la puerta. Se le gusta todo el tiempo. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Es lunes. Déjenlo abajo a mi música. Como cambiaron ahora. Santiago se levantó a las siete y media. Él normalmente se levanta a las ocho y media. También ayer... No, ayer se levantó casi a las nueve. Desaríamos unas bunk beds en Facebook anoche. Bien cheap. Like a hundred bucks. Y se ven en buenas condiciones. Y vienen con los colchones. Y los colchones se ven bien limpiecitos. Es una señora ya más mayor. No sé si lo usaba como para sus nietos o qué. No, me olvidé de decirte cuánto era la cama. Es de $100. Y ya tenía como más de un día que lo había puesto. Que se dice, oh, lo puso hace un día. Y yo dije, oh, man. Dije, también baratas y bonitas. Dije, falta que no las tenga. Y la mensajeé. Y le dije, oye, tiene las camas todavía. Y me dice, yes. Y me quedé, like. Que yo y César hemos estado hablando de ella sacar a Sebastián del cuarto. Cause I cannot sleep. I mean, si duermo, ¿verdad? Pero siento que Sebastián nomás quiere estar pegado conmigo. So se viene pa' mi lado. Ops. Y este, y estoy yo en la abriguita. Y a veces César hasta también se hace más pa' acá. Y I'm like, oh, my God. No me dan campo. Yo necesito toda la cama. Pero, oh, my God. Yo casi es hora de que los niños empiecen la clase. Ya son las 8.15. Pero, anyways. Oye las camas ahí. Y él le dice, ir a las camas para los niños. Y dice César, no, pues hay que agarrarlas. Dije, ya que salga de trabajo. Vamos por ellas. So, vamos a ir a las 6. Dijo la señora que sí. Porque ella salía de trabajar después de las 5. So, dijo, ya pa' las 5.45 estoy en la casa. So, le dije, ok. Pues entonces llego a las 6, you know. So, vamos a ir a recoger esas horas. Tengo que limpiar su cuarto de Meli. Que lo tiene bien tirado otra vez. Y este, voy a tirar muchas cosas. Tengo que acomodar los cajones de los niños. Tienen tanta ropa de cuando tenían dos años todavía. Pero yo soy de esas que no puedo tirar las cosas. Me da tristeza. A veces las guardo en el storage. Pero todavía tienen una ropa ahí. Que todavía les quedaban. La que Meli todavía tiene chores de 4 años. Que todavía le quedan. Y ya tiene 7. Ya va a cumplir 8. En que unos 2, 3 meses. Pero tengo que tirarles mucha ropa. Ya después de ratito les voy a enseñar lo que compramos ayer. Bueno, no compramos nada. Nomás compramos zapatos. Yo no iba con ni una intención de comprarle zapatos a los niños. Pero hay unos tenis para Santiago en especial. Y se los agarré. Y el último, nosotros los querían. Y dije, no. Porque venía bien todo tan bien caro la mamá. Pero los zapatos que le di estaban bien baratos. Y el último terminamos comprándole zapatos. Y mi mamá me terminó comprando unas botas. Yo ni siquiera iba a comprar zapatos para mí. Dice, mija, hay unas botas tan cómodas. Dice, yo te las compro. Dice, ven a verlas. No, mamá. No, mamá. Bien cómoda. Sí, ya se las enseñé yo al ratito. No, mamá. Pero a ver si ayer cuando le dije a Sebastián que iba a dormir allá. Estaba como de mal humor. Dice, yo no voy a dormir allá. Yo no voy a dormir allá. Yo voy a dormir contigo. Y le dije a César, va a dormir en su cuarto. Porque a mí también me da saber qué. Yo me impongo que los niños duerman conmigo. Mi papá ya está grande y ya tiene seis años y todavía duerme en mi cama. ¿Qué te tiene, bebé? ¿Qué te tiene, bebé? Santiago, yo te voy a echar a tu brincolín. Porque la única manera de tenerlos quietos es si los subo ahí. Porque si no, anda ya parado en la silla llorando que quiere que lo agarre. Y si lo agarra, nomás anda haciendo un agarradero de cosas y casi rompe la tarea de Sebastián. Así que sí. Y ahorita ya antes lo entretenía mucho ahí. Duraba todo el rato ahí viendo sus videos. Y ahora no. Ya llegó ahora que se quiere salir. Él quiere andar de traviesa. Cosi. Cosi. Está viendo la tele como ¿Por qué no se oye nada? Pues le cambiaste, es mi amigo. Ok muchachas, son las seis con nueve y está bien oscuro afuera. Es increíble porque yo siento, también ayer, yo decía, ay, ya siento que me voy a dormir. Y apenas eran las cuatro. Pero es como que se hace oscuro. Pero a mí me gusta cuando se hace oscuro más temprano. Anyways, yo ya comí porque ya ven que yo nomás como hasta las seis y a las seis no como. Pasando a las seis ya no como. Me comí las, hice unas costillas de puerco. Y César apenas iba a sentar a comer porque la señora se estaba dilatando, mandando la dirección. Y en cuanto me puse a calentarle las tortillas, nos mensajea. Y dice, no, mejor vamos, me como después porque voy a comer muy acarrereado. Vamos a ir a agarrar las camas. Y luego tengo que ir a la tienda a agarrar más comida mía de keto. Porque casi no tengo ni queso, ni nada de lo que yo como normalmente. Así que sí, vamos a hacer eso. Vamos. Ya llegamos aquí a la, a la Walmart. Ya nos vamos a ir. Siento como que está empañado esto. Nomás vinimos yo y los niños porque César se quedó con Santiago. Lo fui a dejar. Y porque iba a acomodar ahí para poner la cama de Emily. Así que ya vamos a ir. Tengo unas cosas que comprar aquí a la Walmart. Así que ya vamos. Llegamos. Llegamos. Están estos locos. Está frío y nunca quieren ponerse eso o deterir a los. Ok, let's go get a cart. Because we got a few things. 1,000. Am I counting on 1,000? No. 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 Ay, maldito. Es que lo que a mi compadre anda pujando los carros y no se fija que hay gente aquí. Ya andamos aquí. Ya tienen todo lo de Thanksgiving. Lo de Christmas. No ni siquiera Christmas. Christmas. Oh, yo necesitaba queso. Look at the Christmas. Look at those cameras. Where? Oh, yeah, those are cameras. No sé qué más llevar. Oh, sorry. Sorry. Aquí anda en el lado del jamón, del queso. You can get one. You can get one. Yes! Yes! Ay, ay. Oh. Agarrar una de estas. ¿Cuál otra? De la otra. A lo mejor agarre dos de la misma. Cause... Yeah. Agarrar dos. Hurry up. Welcome back to my channel. Chihuahua. It's a vacuum. Chihuahua. Just turn it down to like number ten. So, ya llegamos de la tienda. Ya pusimos la cama de los niños. Es que es lindo como anda aquí la cocina poquito cause I hate having all the stuff. Ahorita les voy a enseñar las camas como quedaron. Pero miren. Esto les agarré a Santiago en Amazon. They're huge. Puse de talla doce a veinticuatro meses y me llegaron de veinticuatro meses o a mi no. Pero así como está el niño, pienso que le van a quedar bien. So... Pero how cute is this? You know I love them elephants. Um... On baby clothes y todo eso, vieron. Look at these. Anyways, nomás es un par de dos. Y luego le agarré otro par de zapatitos. Cause ya no le quedaban los otros. O le agarré más grandes. Y miren, me hallé los lentotes. ¿Se acuerdan que estaba ahí unos lentotes grandes? Aquí están. Watch. Que me los ya ha dado a mi hermana. Cambiamos de lentes. Y estos son idénticos. Son igualitos. Pienso que de ahí eran los otros. And... I know... Que están too big. Pero así no los quería yo. Yo quería que me taparan casi toda la cara. Y están bien oscuros. Pero estos son café. A lo mejor se ven negros. Pero también tenían negros. Y me iba a ordenar dos. Porque dije, ay, estos me encantan. Pero dije, ¿qué tal que los agarre y estén chiquitos? Y no son los que yo pensaba. Pero sí son los que yo pensaba. They're huge. Es... Es... Para sobre guardar a los otros. O cuando se me pierdan. Es que los otros se me rascaron bien feo. Se me reunieron. Se llenaron un sábado. Los tiré. So... Oh yeah. Y luego ayer, los zapatos que le agarramos a Santiago. Todos agarraron zapatos. También a Emily y Sebastián. Pero... Look at these shoes. Okay. They are so cute. Estos zapatitos ya quieren. A ver cuando están bien bonitos. Se ven tan curiositos. Pues ya, le agarré estos. Él es del size. Él es del size como cuatro y medio, cinco. Este es del cinco. Pero Nike siempre... Corre chiquito del size. Pero esos le quedaron... Le sobró un pedacito así todavía. Y el de los niños... Ah, ya están. En su cuarto. Pero déjenles enseñar sus bunk beds. Miren, ahí están. Mira mi mamá. Mira mi papá. Mira mi papá. Mira mi papá. Sebastián, estás dormido en tu habitación hoy, ¿verdad? Sí. Porque es mi mamá. Describe a... Yuri's Vlogs. Ella tiene... ¿Cuántos dedos? ¡¿Cuántos dedos?! ¡¿Cuántos dedos?! ¡¿Cuántos dedos?! ¡¿Cuántos dedos?! ¡¿Cuántos dedos?! ¡¿Cuántos dedos?! Pero sí, ya va a acabar de limpiar. ¡¿Cuántos dedos?! ¡¿Cuántos dedos?! ¡¿Cuántos dedos?! Son las seis de la mañana. Santiago... Eran apenas las seis, como las seis, nueve. Cuando se levantó, yo dije, va a querer el biberón. Le di su biberón, él ya detiene su biberón solo, ¿verdad? Solo le di su biberón y ya me volvió a acostar. Y no duró ni un minuto cuando empezó a hablar. Le dije, oh, shit. Dije, ya no se va a dormir. Anyway... Solo ignoré, ¿verdad? Porque a veces así le hago, lo ignoro y se vuelve a dormir solito él. Santiago ya va a tener un año, muchachas. Y él todavía no se puede voltear así, like, solito. Duerme en la misma posición donde lo dejó. Que según Sebastián iba a dormir en su cama anoche. Y sí durmió, o sea, quedó dormido en su cama. Y a la mañana, ahorita que me levanté, ya tenía el cabezón aquí a un lado de mí. Y me dijo, ¿estás bien dormidito? Y me dijo, ¿qué? Dice que yo lo dejé y yo no me acuerdo. Mami, tú dices que iba a ir a tu cama en mi cama. Oh, sí, 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 lo recuerdo. Sí le dije porque anoche estaba llorando. Decía que no se quería quedar a dormir ahí, que quería dormir conmigo. Y le dije, nomás quédate un ratito y ya después te vas conmigo. Pero yo nomás lo dije porque yo sabía que se iba a quedar dormido porque andaba... Y sí se durmió, pero Emily con él. Emily no durmió en su cama, durmió abajo con Sebastián. ¡Oh, Dios mío! ¡Santiago, ¿estás pulido? Anyways, miren las botas que me compró mi mom. Miren qué bonitas. ¿Verdad? Están muy bonitas. They're wide porque yo tengo una patota de pancake. Tengo wide feet. Tengo la patancha. No sé si se ancha. Pero bueno, yo no me iba a comprar zapatos. Yo fui nomás a buscarle unos tenis a los niños que les había agarrado a Santiago los shoes. Y luego me dieron lástima a los otros porque ellos también querían. Even though, cada ratito los compro. Pero también César es like, hay que comprarle unos zapatos. So I'm like, ok, let's go. Y ella buscando y viene a mi mamá, mira que hay unas botas tan cómodas. Y yo tengo unas y que me voy, no, yo me voy a llevar unas y no sé qué tanto. Dice, ven. Y le dije, oh, pero, you know, yo no, no tenía planes de comprar. Y dice, yo te las compro, yo te las compro. Y I'm like, well, let's go buy some boots, man. Pero ya dice mi mamá que ella me compró estas botas para mi regalo de Navidad. Dijo, ese va a ser tu regalo de Navidad porque pues nomás ya me lo regaló. Dijo que este era mi regalo de Navidad. So ya fui y se miraba bien, ella bien emocionada. Venme para que te pruebes unas botas y yo. So fui y yo dije, ay, no sé para qué botas serán porque yo soy bien piqui para ponerme botas porque me acaban, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tiene galletelo, mi lindo, mi niño chico. Deje mi boot, me la va a ensuciar mi boot. Anyways, y ya fui y me las miré y dije, oh my God, qué bonitas. Se me hace que las había visto antes, pero no tenían de mi size o no sé qué. Pero siempre se me han hecho bonitas este tipo de botas. So ya después Sam dijo, mira, mira, nomás en cuanto metes el pie se siente bien cómodo yo, ok. Y sí, en cuanto me la puse se sintió mucho campo. Cuando compras botas a veces de primero también apretadas de las patas. No, me quedaron bien a gusto y dije, oh my God, mamá. Y el tacón está bajito, no sentí que me levanté mucho. Y le dije, oh my God, mamá, sí están muy bonitas. Tenían estas negras o unas, se me hace que café. Pero ya, también monitas estas botas. Déjenme las pongo. Ay, no me las voy a poner las dos nomás, me voy a poner una. Soy bien mensa, no me puedo poner el mendigo. Siento que no me hallo. Ouchies, ouchies. Ya cuando uno está viejito, muchachas, todo les duele. Pero bueno, si ven. Ahí están las botas. Tan bonita que se mira con el pelo suelto. Pero sí, esas son las botas que me compró mi mamá. Gracias mamá, gracias por las botas. Y yo le dije, oh, yo ni iba a comprar ni si agarrar zapatos. Y dije, mira, mi mamá agarra unas botas. Qué gordis. ¿Hiciste del baño? Sebastián, a mí en Santiago casi nunca hace del baño número dos. Casi nunca. Y cuando hace, está estreñido. Yo le doy apple juice, jugo de manzana. Pero ahorita como que lo vi que estaba haciendo del baño. ¿Hiciste del baño? No puedo decir si es pañata o solo es pañata. Pañata grande. Sí, sí, hiciste del baño cochino, con razón. Este niño se levantó demasiado tarde. Así que aquí estamos tratando de hacer tarea. Y así ha estado mi amigo los últimos dos días. Ayer también así estuvo hora. No deja hacer tarea. Y si lo cargo, nomás anda puchando botones, borrando lo que no debe. Y oh my gosh, es un enredo con este niño. Ay no, mi amor. Y ahorita tenía que escribirle las palabras a Emily rápido. Y luego ella tiene que hacerlas tres veces. Y así está todo el rato. No se quiere dormir. No quiere estar allí. No quiere estar jugándola. Y nomás quiere que yo lo traiga cargado. Sí, mi gollito, amor. Hay que yo quedé a mi mamá. Ya se cayeron allá. Y ok. Pero ella tiene sueño. Pues se levantó a las seis. Se durmió como a las ocho. Nada más como media hora. Y ya va a ser la una. O sea, ya tiene sueño pero no se quiere dormir. Por mí que le están saliendo a los otros dientitos. Porque ella y ven cómo se agarra. Y se jala mucho la oreja. Mira, miro que se desespera. Me están saliendo mis dientitos amiguitos. Ay, ay, no, mi amor. Ya, ya te voy a agarrar, ¿ok? I need nothing. I need nothing. So, aquí los niños andan haciendo su pizza. Where's the most nice pepperoni pizza? Porque va a la chiquita. Esa es la pizza que les dieron en Halloween de Papa Murphy. So, apenas la van a hacer ahorita. No más les dan queso y sauce. Pero yo tengo peperonis. Sebastián no más. It's funny porque Emily puede comer peperonis todo el día. Puros. Pero no le gusta en su pizza. Like, it's crazy. I don't like peperoni. Me, en mi pizza, I just like eating just peperoni. I don't know. Y a Sebastián le gusta la peperoni. So. Okay, you're only gonna put a little bit on there, okay? Okay. Look. Look. No. And you have to put on... Eat on there. Okay. I just have to put some cheese. Emily, don't get it on the edge, mija. You put all of it. Put it on your pizza. It's good. No, stop. 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 I love recording. I turn my hair to the spine. Focus wide in thought at a time. I do not like the... I do not like the...